¡Qué lágrima boca, viejo! No pateamos al arco, no generamos una situación de gol decente. El arquero rofo de Instituto se tomó unos mates toda la noche, loco. Pero un desastre, ni el Boca de Almirón se animó a tanto. Venía Martínez, jugó creativo, técnico moderno, ajá, joder. Y encima después en la conferencia tenés que escucharlo con la excusa de siempre de no tener a Medina, a Zenón, a X Fernández, sí, se lo extraña. Pero Boca trajo refuerzos, viejo, y no se nota diferencia. Medel, Aguirre, Milton Jiménez, Belmonte, o sea, sí el mismo embole los hinchas de Boca. Que cuando vamos de visitante ya habíamos perdido con Tucumán la primera fecha, habíamos perdido con Platense de visitante. Esto tiene sabor a derrota también. Lautaro Blanco cuando lo sacan de la cancha se va caminando. No se apura para salir, para buscar la victoria. Boca se está conformando con empatar de visitante. Estamos a 9 puntos del puntero Huracán. 9 puntos. Boca está décimo séptimo en la tabla de posiciones. Miren que muchos te muestran los 10 primeros. Boca no entra, un papelón. Es cierto que tenemos un partido de menos, porque a mediados de esta semana cuando todo se jugó la fecha, Boca tenía que jugar el repechaje con Independiente del Valle. Entonces ahora se va a recuperar el próximo miércoles 20-30 en la bombonera contra Banfield. El partido retrasado. Suponete que ganamos. Quedamos a 6 de la punta. O sea, seguimos estando lejos. Habiéndose jugado 24 puntos. Encima, vieron que Boca y River lo ponen a dedo el fixture. Boca todavía no tuvo ningún clásico en todo lo que va del torneo. No jugó con River, con Racing, Independiente, San Lorenzo. O sea, la parte más chiva del torneo va a ser la segunda mitad. O sea, como que ahora hay que hacer un colchol de puntos y ni eso. En la tabla general también estamos lejos que hay que pensar en la clasificación en la Copa Libertadores el año que viene, ¿no? Está bien que todavía estamos con vida en Copa Argentina. Vos me decís, che, pero pará Diego que Instituto hace un montón de partidos que no pierde de local. Está cuarto o quinto en el torneo, está haciendo muy buena campaña. Dale. Instituto ascendió hace un año y medio. Desde el año 2016 jugó en el Nacional B, loco. Nos preocupamos por Instituto y por Cruzeiro nos tenemos que preocupar. Próximo rival octavo de Copa Sudamericana. Cruzeiro que está quinto ahí en el Brasileirao. Apenas cinco puntos por detrás de Flamengo. Cuando vayamos a Brasil, o sea, este equipo de visitantes da pena. De local, el porcentaje de puntos de Diego Martínez mejora, pero de visitantes es un asco. Pero típico partido que te embolás mirando los partidos de Boca, loco. Un desastre, un desastre. Preocupante, lo único auspicioso es que bueno, ahora vienen dos partidos de local, decía contra Banfield, contra Barraca Central el domingo. Hay que sacar 6 de 6 si queremos continuar con chance de luchar este torneo, si no, ya estamos quedando lejos de entrada. Y mirá Diego Martínez que de local no alcanza. Fíjate, Demichelis, tu principal competidor en River, perdió el puesto por la mala campaña jugando de visitante. De local le iba bárbaro a Demichelis. Pero lo limpiaron por los malos resultados de visitante, que perdió también los 3 partidos que jugó en este torneo River. Preocupante gente, me gustaría saber su opinión. Es cierto, cuando terminen los Juegos Olímpicos vamos a recuperar estos, especialmente en la mitad de la cancha, ¿no? Zenón, Medina, Equipa, aparentemente lo van a vender a un destino exótico. Pero, o sea, la inversión en refuerzos no se nota mejoras, o sea, un desastre. Los leo en los comentarios.